Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Noticias recientes nos hablan de protestas en distintos lugares del mundo en contra de las medidas de confinamiento. Así, por ejemplo, la semana pasada, más de 20.000 personas se hicieron presentes en las calles de Berlín, en Alemania, para protestar contra nuevas medidas de confinamiento. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido una sensación semejante. También nosotros sentimos rebeldía porque hasta cierto punto es como estar en una cárcel. Sé que el término es muy fuerte, pero cuando pasan tantas semanas, tantos meses, pensemos en los padres de familia que tienen que seguir respondiendo por su trabajo y a la vez servir de tutores, casi que de profesores, para sus propios hijos. Las labores de recreación y muchas labores que son propias de la vida humana se ven interrumpidas. El comercio, por ejemplo, el descanso, el turismo. Y cada una de estas palabras implica amplios sectores de la economía. Así que comprendemos muy bien a quienes hacen esta protesta. Pero conviene que hagamos un análisis un poco más profundo. Preguntémonos qué significa esta noticia y tratemos de leerla desde el ángulo de la fe. Lo primero que nos muestran estas protestas es que el ser humano no es solamente cuerpo. No somos solamente biología. Nuestras necesidades son múltiples. Está el elemento emocional, afectivo, psicológico, familiar. Incluso, ¿por qué no decirlo? El elemento romántico. Hay personas que estaban tomando decisiones muy importantes en su vida. Decisiones de matrimonio, por ejemplo. Y las actuales circunstancias hacen muy difícil que una relación pueda evolucionar como antes lo hacía. Y hay un último ejemplo que quiero dar y que a nosotros los creyentes nos impacta mucho. Pensemos lo que sucede con aquellas personas que han perdido a sus seres queridos. Aquello de ni siquiera tener un último adiós. Hay muchas ocasiones en que ver el cadáver de la persona querida que ha partido a la eternidad se vuelve imposible. Todo esto nos indica que el ser humano no es solamente materia. No somos solamente cuerpo. Hay dentro de nosotros otros llamados. El llamado propio de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro afecto. Las necesidades psicológicas, lo mismo que las necesidades propias de la salud o de la economía, no se pueden descuidar. Ni tampoco las necesidades espirituales. Para el pueblo católico ha sido una tortura esto de verse privados de sacramentos millones y millones de personas durante tantos meses. ¿Qué indica esto? Indica que nosotros, los seres humanos, no somos solamente máquinas para trabajar, máquinas para producir. Perdón la expresión. No somos simplemente animales de carga. Necesitamos el encuentro con otros seres humanos. Necesitamos abrirnos a la trascendencia. Celebrar junto con otros nuestra fe. Nuestra esperanza y nuestro amor. Descubrir esta dimensión profunda de cada uno de nosotros puede ser uno de los grandes regalos de este tiempo difícil de la pandemia. Querido amigo, querida amiga, descubre dentro de ti que estás hecho para el infinito. Estás hecho para el encuentro con Dios. Estás hecho para el servicio y para el encuentro con tus hermanos. Así nos hizo Dios. Así que debe ser fruto de esta pandemia que descubramos la hermosa complejidad y profundidad que tenemos como seres humanos y que vivamos en consecuencia. Un saludo. Que Dios los bendiga. Soy Fray Nelson Medina.